Hola a todos, soy Joshua y hoy voy a presentar mi trabajo modelo Canva. Mi modelo de negocio va a ser el alquiler de campo, de cualquier campo, será de fútbol, baloncesto, tenis, cualquier. La idea de este proyecto, de este negocio, es divertirse. Otras cosas como jugar a fútbol o dependiendo del campo, tenis, baloncesto, como quieras. Y encima, si eres un padre de algún niño que se vicie a un videojuego, pues alquilas un campo y juegas ahí un par de días o como quieras, cuánto tiempo quieras. Eso sí, dependiendo del tiempo que lo alquiles, va a costar más dinero. Pero ya nos meteremos en eso más tarde. En el segmento de clientes, va a ser de cualquier edad, es con que puedes comprar tu alquiler, o el alquiler. Esto puede ser para deportistas, para gente que se aburren en general y quieren jugar un poco de deportes. Puedes usarlo con perros si quieres, con que no caguen o meen en el campo. Aunque si cagan o meen, lo tendrás que limpiar tú. Los canales que se van a poder usar van a ser la página web, o los anuncios, carteles que estarán por las calles. También pueden ser por la radio o directamente si vas a la oficina y preguntas por algún alquiler que se podría comprar. La relación con el cliente va a ser en persona o por teléfono móvil. Una forma de hacer que se queden o que compren puede ser, puede que hace una rebaja pequeña como del 10% o decir que con la compra del campo te damos un balón gratis o algo así. Como he dicho antes, ahora hablando de los ingresos, podríamos hacer que con el alquiler de un campo que o te den un balón o directamente un descuento 10-15%. A ver, los precios no van a ser bajos debido a que es un campo que podrían usar futbolistas profesionales alquilándolos para practicar o cosas así. El pago del alquiler de los campos puede ser por Paypal o por pago con billetes. Pero puede también conseguir más dinero diciendo, por ejemplo, también podrías alquilar como 10 balones o conos para practicar. Los recursos de este proyecto van a ser varios, como los campos todos, los de baloncesto, tenis, fútbol, van a ser las raquetas, las porterías, los balones de fútbol y de baloncesto, las pelotas de tenis. Las actividades que se van a hacer en este proyecto van a ser claramente jugar al fútbol, baloncesto, tenis. Pero otras actividades como divertirse, jugar con la familia, gastar dinero en claramente los balones o alquiler en campo en general. Y eventos, eventos como algún día o si pagas más podrías hacer que un futbolista venga y te entrene o algo así por un día. Incluso rebajas. Los socios claves de este negocio van a ser las revistas, los carteles, los proveedores, los eventos. Y por último la estructura de costes. Los costes van a ser de los campos claramente por los balones, los conos que pueden alquilar y todo el material. Lo único fijo creo que va a ser que es como un balón a la semana por si se rompe alguna. O como un balón de fútbol a la semana con uno de baloncesto y como cinco de tenis. Los de tenis se pierden mucho más fácil. No sé, dos raquetas a la semana. Y no sé, como dos packs de conos o algo así. Los gastos variables van a ser como los eventos de los futbolistas que vengan. Que claramente no lo van a hacer gratis. Van a tener que pagar para que vengan, para que entrenen a los consumidores y eso. Pero con el dinero que van a comprar los campos y el alquiler de las pelotas. Y depende de cuánto compres para el evento del futbolista. Claramente el beneficio va a ser mayor. Espero que os haya gustado mi negocio. Y espero que se acabe buena nota.